¿Qué onda chavos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio de The That Awkward Show. Mi nombre es Luis José Galván y hoy estamos en casa porque todos deberíamos estar en casa. Deberías estar tú viendo este programa desde tu casa porque estamos en cuarentena. Porque está muy muy fea la situación de lo del coronavirus y pues no quiero que se me enfermen. Pero bueno, ¿por qué no empezamos con unos tips y unos trucos para todos aquellos que consiguieron mi Animal Crossing New Horizons para Nintendo Switch para que puedan hacer lo mejor de su casa, de su isla y para tener a todos sus vecinos contentitos y felices. Pero bueno, para todo esto van a necesitar dinero. Primer tip, recursos naturales. Todo lo que vayan a vender, si van a conseguir recursos naturales, ya sea las ramas que salen de los árboles... A ver, no. Obviamente no salió, no están saliendo. Pero incluso, bueno, ahí va. Aquí les va un truco. Aquí salió uno. Pero si no les sale ninguna rama de los árboles, ustedes sigan moviendo el árbol, sigan hasta que les dé más ramas porque incluso tienen más de una. Entonces para que puedan construir más cosas. Con eso van a poder, obviamente ya, espero que hayan desbloqueado la opción de crear sus propias cosas. El craft, el craftable. Porque obviamente esto va a venderse más caro que si vendieran nada más las ramas por sí solas. Entonces vayan a hacer esto para que puedan vender cosas más caras, incluso hasta las almejas. Este es un buen punto de comparación. Ahorita vamos a hacer la prueba. Lo mismo con las ramas. A ver, vamos a vender una rama primero para que vean cuánto cuesta. Una rama, cinco. No, mi caña de pescar. Cien. Tip número dos. Vamos a vender fruta. Y sobre todo, vamos a vender fruta que no se produce en nuestra isla. Entonces las cerezas que son nativas a mi isla. Las vendo una por cien. Y si les vendemos... Fruta que no es de tu isla. Como es más exótica. 500. Esa es la gran diferencia. Y sobre todo de que ya puedes tú plantar esa fruta en tu isla. Entonces planten muchísima fruta para que puedan venderla y así tener más dinero. Tip número tres. Supongo que les han estado pegando a las piedras ya para que puedan conseguir rocas, iron nuggets, que serían, que, este, hierro, hierro, clay, barro. Y bueno, entonces seguramente han estado utilizando la pala para pegarles a estas piedras para conseguir eso. No sé si sepan, pero les pueden pegar a las piedras hasta ocho veces. Es muy difícil porque cuando le estás pegando con la pala rebotas un poco hacia atrás. Entonces cavan tres agujeros, tres hoyos en el pasto atrás, en frente de la roca. Y cuando le vayan a pegar lo que va a pasar es que cuando rebotan, se acomodan bien, cuando rebotan se van a quedar como que entre el hoyo y la piedra. Entonces no van a rebotar tanto y van a poder seguirle a presionando A, pegándole a la piedra y consiguiendo todas las cosas. Entonces, miren, pude conseguir los ocho productos que me dio la piedra, los ocho artículos. Aquí está, miren, la de las monedas. Además de que, como se dieron cuenta, salen también insectos que, si no los tienen, los pueden atrapar y si ya los tienen, los pueden vender. Pero bueno, se dieron cuenta que salieron las monedas y cada una les da una cantidad diferente. Y mientras más le pegan, más alta la cantidad. Y así pueden hacer un poco más de dinero más rápido. Otro truco que también les quiero recomendar es como, como se dan cuenta, va a haber muchos árboles. Muchos, muchos árboles de donde pueden conseguir recursos. Y la mayoría, pues, no solamente tiene frutas, pero también tiene la madera, que es la que pueden sacar. Acuérdense de no utilizar la... El hacha filosa. Porque van a cortar el árbol totalmente. Y si van a querer hacer eso un poco más adelante, porque es la manera de quedar... De que quedan los troncos y así pueden atraer más insectos. Pero, péguenle con la de piedra, porque así nada más como que los... Los golpea, pero no los rompe. No los... Tumba. Entonces, la manera en la que yo consigo recursos es que... Les voy pegando a los árboles y no los recojo hasta después. Hasta el final de todos los árboles que les quiero pegar. Para que de esta forma... Si no me acuerdo a cuál le pegué, a cuál no, porque son tantos. Así, ya después nada más pasas y vas recogiendo todos. Otro tip es que pueden... Si encuentran esta lucecita viniendo de acá abajo... Si encuentran esta luz, ahí, si la acaban, van a encontrar una bolsa de monedas. Entonces, usualmente son las 100 bells, 100 campanas. Pero, en vez de cerrarlo, porque ya la agarraron... Lo que les recomiendo es... Cavar 10.000. Porque va a crecer un árbol que te va a dar, en vez de frutos, te va a dar más bells, más monedas. Entonces, miren cómo se transforma en árbol. Y te va a dar 3 veces lo que plantaste. Entonces, si invertiste 10.000, te va a dar 30.000. Pero, ojo, no pueden dar más de 10.000. Porque si no, nada más te da máximo 30.000. Entonces, no caben de más. No, no vale la pena. Y además perderían la inversión. Ya no me acuerdo en qué número íbamos. Pero, este es otro truco. Para que no tengan que regresar hasta su casa, siempre tengan uno de estos DIY. Uno de sus pequeños estudios donde pueden hacer, fabricar más cosas. Para que cuando se les rompa alguna de sus palas, su caña de pescar, sus martillos, puedan hacerlo ahí en el momento. Con nuestra mesa que llevamos hacia todos lados. Porque, pues, de esa forma se evitan tener que ir hasta donde trabaja este Tom Nook. O hasta su casa. Pero también otro tip que les quiero dar. Es que si no tienen una. Muchos de sus vecinos, muchos de los habitantes de su isla. Tienen una de estas. Ah, miren. Por ejemplo, aquí. Este, Biff está utilizando su mesita para poder construir algo. Y, a veces, incluso cuando están construyendo algo, ellos te pueden enseñar. Y así pueden desbloquear otra receta para que fabriquen más artículos y puedan hacer más cosas. Entonces, aquí. Esperen. Todavía la tengo en el bolsillo. Entonces, la prendemos. Y listo. Ya está aquí. Fossil. Bueno, chavos. Eso es todo. Espero que les haya gustado. Espero que estos trucos les ayuden para que puedan construir. Puedan hacer las cosas más rápido y que puedan hacer su pequeño pueblo de Animal Crossing más rápido. No se olviden de poner en los comments si quieren algún otro truco, algún otro tip. Si tienen alguna pregunta, a ver si se las puedo contestar. Díganme qué les ha parecido el juego hasta ahora. Y, por supuesto, por favor, no se olviden de dar like y de suscribirse. Muchas gracias. Espero los ver pronto. Stay awkward. Y stay home. Quédense en casa. Gracias.